¡Suscríbete! 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 ¡Vaya salida! ¡Vaya hogaro! ¡Ayayaji! ¡Se fue! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Vámonos a la jugada! ¡Es el pato! ¡Es un juego de pato! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya, vaya el resparo! ¡Ahí se va! ¡Se fue el pato! ¡Gracias por ser parte de Rancho La Misión!